Hola a todos, hoy vamos a ir a Lunimarca Es uno como súper precioso eso Este video ha sido patacionado por Blaze, la mejor casa de apuestas Aquí podrás encontrar una gran cantidad de juegos donde podrás ganar un buen billetito Pero ojo, este sitio es para mayores de 18 años Por lo tanto, si eres menor, esto no es para ti De verdad, no es para ti Entra y utiliza mi código CECILIA que te lo estaré dejando acá Y obtén hasta 160 mil como bono de bienvenida Para realizar los depósitos es bastante fácil y rápido Algunos de sus métodos son WebPay, Mercado Pago, Visa, entre otros Y ahora pasemos a jugar en Blaze Ahora vamos a jugar uno de mis favoritos que es Mine Es súper fácil de jugar Vamos a empezar con una apuesta de 10 mil y el número de minas de 5 Esto trata que dentro de todas las casillas hay gemas o minas Entonces vamos a ver qué nos toca A ver, vamos a empezar Ya, ya llevamos 11 mil, eso es bueno 14 Lo vamos a duplicar, vamos a duplicar 18, ok 24 ya Ya, lo duplicamos, ok Ahora vamos a subir un poco la apuesta La vamos a subir a 20 mil Y vamos a la misma cantidad de minas A ver, a ver cómo nos va ahora 23 29 Me pone nerviosa este juego 48, ya Ya Duplicamos Así que nuevamente quiero darles las gracias a Blaze por patrocinar el video Les voy a dejar el link en la descripción Con mi código para que entren y puedan obtener su nombre de bienvenida Vamos Con el video Hoy vamos a ir a Unimar Y tengo igual un poquito de sueño Es que últimamente Llevo como 3 días Que me está costando dormir O sea ¿A qué hora terminaste durmiendo ayer al final? Como a las 4 O 5 no Igual como a las 4 Como a las 4 o 5 no Entonces como que no está costando No sé Yo he hecho que tuve que tener que jugar a tomar melatonina Yo he hecho que tuve que tomar melatonina y ayer al calor Que no me ha dejado Sí Eso que ayer estuvimos Hoy tengo la cámara sucia Ayer eso que Estábamos con ventilador y todo Pero Hoy Horrible 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 Así que Les voy mostrando Hello everyone Y todo el rato cada vez que hace un nuevo clip Era Hello everyone Ya casi nos vamos La otra vez Les conté en mi Instagram Que me había comprado una expansión Que es muy linda Roja Preciosa Transparente Linda Y me la estaba intentando pasar Y no pudo Porque era más grande Entonces Se me hinchó la oreja O sea Bueno El lóbulo de la oreja Me dolía Y bueno Hoy dije Voy a intentar A ver si me pongo en el aro Normalmente este aro Yo me lo puedo pasar ¿Ya? Porque yo tuve una expansión Y no se me cerró Así como por completo Entonces El grosor que está aquí Esto yo me lo puedo pasar Ahora No me pasa No me pasa Me toca ver No hablaros la nariz No sé Un fracaso soy Eso soy Nada de broma Así que Bye Vamos Hello everyone Seguía La maldita seguía Y seguía Y después te haces una recopilación De cuántas veces Me tengo que tomar un shot Cada vez que digas Hello everyone No puedo tomar chiquillo Así que no Ya vamos al Onomork ¿Cómo le digo yo? Porque alguien ¿Qué le dijiste? No le dijiste Onomork ¿Le dijiste? Onomark ¿Qué onda? Ono Eso que digo Entonces Ya vamos a ver eso Después de eso tengo que llegar Porque tengo que limpiar la caja de los gatos No les conté Pero compré una arena Chotísima Loco Chotísima Me costó Bueno igual me costó 12 lucas Los 20 kilos Era económica También les hablé por Instagram Porque les dije Saben La arena no me está aglutinando Como se supone Que tiene que aglutinar Y me dejaron el visto Y yo así de Eso Eso como Como marca Y como empresa Está muy feo O sea Entiendo Que no es No es razón obligatoria De responder Claro Pero si bien Si vas a llevar un servicio Al cliente Y más que es customizado Y toda esa verga Porque es como No es tan grande la empresa Pero si que es reconocida Pero por último A tu trabajo Si quieres que te compren Tienes que tener Buena asistencia Y había otra gente Que también se quejaba Del tema de la De la lutilación Exactamente Bueno entonces Si vas a hacer oídos sordos A eso Después te van a dejar de comprar Solamente vamos a decir eso Así funcionan las cosas En una empresa Hombre Y Ya Ahora voy a parecer tonta Después de todo eso Les compré de nuevo Pero Pero les compré Esta vez Premium Ya conozco la calidad De Premium Ya que mi mamá la tiene Me atropellan Ya que mi mamá la tiene Y esa glutina bien Compré 20 kilos Por 15 lucas Aroma lavanda Él me ayuda a escoger el aroma Así que Todavía me queda Como una semana De la arena chota Que yo cacho que la voy a ocupar Toda ya ahora Y ya No sé Eso Ahí sí Hello everyone No 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 Cachan que me llegaron Unas cosas de Aliexpress Encargué estos De 3 por Un dólar Un dólar y tanto Me salió como Un dólar 47 Ahí hablaba En dólares Hasta ahí Lo primero que me llegó A ver Voy a mostrarles Estábamos almorzando Sebastián hizo pollito Y había puré Está delicioso Está buenísimo Ya lo primero que me llegó Fue esto No me dijeron En qué color la quería Así que me siento Un poco Ah sí me dijeron En qué color la quería Y yo puse en blanco Es una lámpara Para uñas Viene con su cable Yo tengo una lámpara Para uñas Pero el tema Es que se me perdió el cable La mía es profesional O sea bueno No profesional es profesional Pero digamos que es semi profesional Me costó igual su barro De hecho me la regaló La Emma Cuando empezaron el tema Las uñas Que después lo dejé Entonces esta es la lámpara Es chiquitita Ahí Es como para una o dos Para cuatro No Para una o dos Pero tú tienes la mea mano Ay mi teléfono No Si igual cabe para dos O sea para una A ver si me viene como abierto acá Así que igual vamos a dejar después También me llegó esto Que es para las pulsaciones Y para ver el oxígeno En sangre ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama así esto? Saturómetro Ah ya Saturómetro O también Tiene otro nombre Pero Bueno Yo creo que gacha Cómo funciona Ahí Pero no tiene pilas Así que Creo que por ahí Tengo pilas No sé Lo voy a buscar Y lo vamos a probar A ver si funciona Porque no funciona Sería mucho Y por último Le cargó Unas herramientas De Sebastián Que son Me estaba metiendo Cosas en el caso Que son como de precisión No se las voy a mostrar Porque vayan a ver los videos de él Porque son muchas Y como que que lata Pero Son muy bonitas Y yo cacho Que van a servir bien Pero eso Si las quieren ver Les voy a dejar el video De Sebastián Para que vayan a verlos Y eso Voy a terminar De almorzando Porque tengo mucha hambre Uy, qué verga mi pelo Hello everyone Vamos a ir a mi alemana Vamos a ir a ver a mi mamá Vamos a ver cómo están los animales Y todo eso Y después Vamos a ir a comprar mis pastillas Porque Me recetaron nuevas pastillas Pero están las dando En el consultor Y se quedan Tengo que comprar No voy a decir el nombre Pero Clotis Voy a probar el mes A ver cómo funcionan Si me funcionan medio rancio Las dejo Si me siento mal Las voy a dejar Porque yo no quiero tomar Cosas que me puedan hacer mal ¿Qué más? Vamos a ir a comprar La pipeta a los gatos Porque Mis gatos Tienen pulgas No me gusta que tengan eso Así que Vamos a ir a comprar La pipeta Vamos a ir a comprar Un champú Para bañarlo Y para que estén Limpios y sanos Uno Madre responsable Así que Eso Si no Porque no me gusta Que tengan No me gusta Que tengan pulgas Aparte No quiero que se le peguen A la paquita tampoco Lo que pasa Es que nosotros Mientras estuvimos colocando El nuevo techo Que bueno Tuvimos sol Zorapando el nuevo techo Como dije en mi video Vayan a verlo por favor Eso es sube hoy Así que Había mucho polvo Y entre ese polvo Entre esa cantidad de polvo Haya pulgas Encontramos una garrapata En nuestra cama Bueno Nuestra es mi cama Es nuestra Y eso Y lo más probable Es que Todo el techo Retumba Cuando se mueve Se mueve Cualquier parte del techo Lo más probable Es que hayan caído Pulgas En la habitación En la habitación Donde estaban los gatitos Pasa una 119 Va a pasar por aquí Cada vez que pasa una 119 Pasa una de vuelta Así que eso Teoría de los espejos Y eso De hecho Un asiento o dos Nada que ver Así que Así que eso Vamos a comprarle la pipeta A los niños Y los vamos a bañar Pero no creo que los bañemos hoy Ni mañana Porque mañana vamos a ir donde la Ema Yo creo que los vamos a bañar Como el domingo No sé Tenemos que sacudir bien ahí adentro Hay mucho que hacer Y Ya se acercan más De hecho Dejamos ayer Los dejamos que estuvieran por la casa Con la Paquita Pero la Paquita es muy ansiosa Ella quiere jugar con la Esteban Y no sabe jugar Y se le tira encima Y lo agarra A la Esteban no le gusta eso Entonces le da miedo Que llegue como a su límite Que se enoje Y que le haga algo La Paquita es muy Es muy tranquila Es muy piola Es muy efusiva Pero es muy piola Es muy tranquila Es una bebé Entonces eso El rusio ni caso le hizo Ni caso Es que el rusio no estaría ahí Yo creo que le cae mal Así que No cacho Venimos a ver a mi mamá Un rato Porque aprovechando Que estábamos cambiando la mano Pasamos un rato para acá Y después vamos a ver Lo de la pipeta De los niños Esto es un café Y vamos a ver A ver a la pipeta De los niños Mi patino Ojalá resulten Yo creo que sí No tengo fe Vinimos al líder Porque tenemos que hacer Una pequeña comprita Vamos a comprar Un champú y un bálsamo Porque ya no nos queda A ver Sí ese No huele raro A ver que este pone unos Ya sé Explosión de frambuesa A ver Estamos oliendo champú de bebé O sea de niño Está bueno El de mango Naranja El de mango Naranja Oh el de manzanilla Y no manzanilla no Y vamos a comprar este Que es Oh sí Este sí Ya el de mango Mango Que este es el que siempre ocupamos En realidad está bastante bueno A mí me gustó caleta Así que lo vamos a llevar Así que lo vamos a llevar Y así aprovecho Para ir vuelto Sí huele rico Así que eso Y después vamos a ir por la pipeta De los chiquillos Porque el mango no da ningún sabor Olor No sabor Así que vamos a Yo me trago esos chavos ¿Qué? Así que vamos a Ay se me perdió mi mamadera Contexto No sé si les conté pero una vez Sebastián me regaló una mamadera Porque tenía ganas De tener una mamadera Y fuimos aquí Y yo hasta el sartén Me compré una mamadera Se me perdió Así que No pero Otro día me compré una Está bonito Eso sí Perdón Así que eso Vamos a comprar el champú Ya compramos las pipetas Compramos una pipeta De 4 a 8 kilos Y una pipeta de 4 kilos Porque el Esteban es flaquito Ya es muy flaquito Compramos también mis pastillas Estaban en descuento Me costaron como 6.000 y tanto ¿Qué tengo ahí? Costaron 6.000 y tanto Y ahora nos venimos a tomar un helado Tómate ahí Sonríe Y nos venimos a tomar un helado Él se pidió uno azul Y yo me pedí dos normales Ahí te lo voy a mostrar después Y eso Vamos a ver qué onda ahora Yo creo que después esto nos vamos No sé Podríamos pasar rápido al Unimark Porque quiero mirar algo Y de ahí nos vamos Ya bueno yo me pedí este Es de Lukuma con pistacho Mira con cono Y tengo otro cono extra Porque a él no le gusta Ya Y él se pidió el azul pitufín Pitufín tutti frutti Ya basta Tenía margarita Y eso Bueno ya llegamos Les voy a mostrar así como rápido lo que compré Compré esta pipeta de gato De 4 o 8 kilos Costó 6.800 más o menos Compré esta otra pipeta De 4 kilos Que es para 4 kilos Dije todo mal Es para 4 kilos Y cuesta 4.000 4 kilos Compré pastillas Vamos a ver Esperemos que tengan resultados Yo confío que sí Confío que sí Compré también este champú Que huele Bien Hola vaquita No sé Ven a qué huele Pero huele bien Es para bañar a los gatos Porque antes de echarle la pipeta Hay que bañarlo Compré dos bolsitas De bombitas de agua Bien en 100 Así que 200 en total Boom Compramos el champú Y el bálsamo Que ya no nos quedaba Así que GG Ah Así que GG Mi mamá nos regaló mantequilla Fuimos a ver a mi mamá Y nos regaló Mantequilla Ok No Muchas gracias madre Muchas gracias También nos regaló un calendario De Fullerton Y Compré Dos cosas de También nos regaló galletas Galletas de navidad Están ricas Están un poco duras Están ricas Papel lustre Papel lustre No sé dónde está No sé No sé dónde está No sé Pero eso Así que Igual espero que les haya gustado el video Porque me ha hecho Ay Compré dos bebidas Dos cocas Estaban en descuento Eso Espero que les haya gustado el video Porque como un poco choto quizás Pero de repente No sé mucho Muy bien qué hacer Así que eso Muy bien course